Conocimos en la ciudad de Zarate a Franz Zambon, que tiene su taller de preparación de autos de cuarto de milla. Vamos a la intro, y al regreso nos metemos en el taller Jusio Power. Bueno, qué tal, buenos días. Mi nombre es Francisco, Francisco Zambon. Bueno, estamos en mi taller, taller de preparación Jusio Power. Estamos en Zarate, y bueno, nos dedicamos a todo lo que es cuarto de milla, picadas. Y bueno, básicamente armamos autos de carrera. Bueno, yo empecé hace ya unos 15 años o más. Empecé como un hobby, a correr con un autito, un 128. Siempre con mi amigo Pablo Jusio. Empezamos con un autito turbo. Siempre un hobby, empezó siendo esto. Después a la larga terminó acá en el taller. La verdad que el camino fue largo y no, ni siquiera sé cómo. Bueno, mi auto es un 147, que es este que está acá atrás. Es un auto de calle. Es un 1.9 con inyección. Fulltech 450. Bueno, está corriendo actualmente la clase 9 y 10 de acá de San Pedro. Así que estamos ahí tratando de siempre mejorar para ser competitivos. Mirá, casco hemos armado uno. Hemos tenido otros en el taller que ya se vendieron. Ahora actualmente no tenemos ninguno. Autos casco ahora no tenemos. Pero sí, sí, hemos trabajado. Tenemos autos turbo, autos con nitro, aspirados. Ahí para todos los gustos. Bueno, básicamente un auto turbo, digamos, es un auto sobrealimentado. Se modifica, digamos, el motor original del auto. Se le agrega un turbo, se le agrega, en este caso, inyección programable. Bueno, el aspirado es el motor que trae el auto. Modificado y preparado para sacarle el máximo rendimiento, digamos, a ese mismo motor. Bueno, mirá, la velocidad que llegan no es algo que se controle ni que se tenga en cuenta, digamos, acá en el cuarto de milla. Pero más o menos calculo que en 200 metros debe andar por 160, más o menos, una cosa así. La seguridad que tenemos nosotros, que nos exigen en los picódromos, es casco. Siempre casco, cinturón de seguridad de 5 puntas. Bueno, yo en mi caso tengo una butaca especial, que es de aluminio, digamos, para reducir peso y también ganar seguridad. Y en los autos de las clases más altas, por ejemplo, de la 9 en adelante, acá en el caso de San Pedro, te exigen tener buzo antiflama y jaula. Bueno, las clases, arranca acá en San Pedro, arranca la clase 3, que vendría a ser la clase más lenta, digamos, más chica. A medida que el auto va mejorando tus tiempos, vas incrementando la clase que corres. La más rápida sería la clase 10, hoy en día con un tiempo de 7.40 en 200 metros. Y si no tenés 3 clases libres, que bueno, es una libre para la libre casco, para autos que son alivianados al extremo. Después tenés una libre libre, que es para cualquier tipo de vehículo. Y también tenés la libre armado de calle, que es la categoría, digamos, donde entraríamos nosotros con mi auto, digamos. Sí, acá puede correr cualquier persona, digamos. En la clase 3, que es la clase más chica, como les decía, puede correr cualquier tipo de vehículo, siempre y cuando tenga las mínimas medidas de seguridad, que ya sea el cinturón de seguridad, que tenga... Bueno, las mínimas medidas de seguridad y que la persona que corre solamente tiene que tener registro. O sea, que tiene que ser mayor de edad. Y ya con eso se puede iniciar en la competencia. Después de ahí hay tiempo, digamos, para ir subiendo y creciendo de categoría. Le preguntamos a Frank por qué es importante correr en un circuito y no en una calle de ciudad. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, nosotros siempre corrimos en circuitos. Es por un tema de seguridad nuestra, principalmente, y de terceros. No me gusta. Yo siempre, a todos los que le armo el auto acá, siempre les digo, digamos, no corran en la calle. Es muy difícil porque, bueno, son autos que están armados para la calle, pero realmente no hay que usarlos en la calle. Mi auto no sale de acá del taller, sino es arriba del trailer, de acá directamente a pista. Es un tema complicado porque, bueno, estos autos necesitan pruebas. Bueno, no tenemos lugares donde probar. Así que, bueno, pero no queda otra opción que ir y correr en pista. Así que no corran en la calle. Queremos agradecer a nuestros sponsors por hacer posible que estemos al aire. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Este programa está auspiciado por... JIC Inyección Electrónica Scanner Multimarca SPC Max Inyección Electrónica de Automotor Mecánica en General Limpieza de Inyectores por Ultrasonido Banco de Prueba de Inyectores Inyecciones Programables Atención para Cuartos de Milla Venta de Metanol y de Elementos de Competición Limpieza de Inyectores Tratamiento de Pintura Limpieza de Motor Venta de Productos para el Cuidado del Automotor Turnos 03489-1534-2302 JIC Inyección Electrónica Wolf llegó a Lima para estar cerca tuyo. Tenemos todos los combustibles, aceites, hielo, garrafas, baños, duchas y estacionamientos. Wolf Store Para disfrutar de ricos desayunos, meriendas y variedad de golosinas. Estamos en Ruta Nacional 9, kilómetro 103, las 24 horas. Wolf te asegura alta calidad en todos sus productos. JMC Lubricentro y Lavadero Cambio de Aceites, Filtros, Lámparas, Pastillas de Freno, Correa, Escobillas y más. Tenemos las mejores marcas del mercado en aceites, aditivos, líquidos hidráulicos, grasas, aguas refrigerantes y baterías. También lavamos motores. ¿Lo nuevo? Traemos neumáticos por encargue. JMC Lubricentro Avenida 11 686 Lima ECO Diesel Diagnóstico de sistemas electrónicos turbo diesel Servicios de limpieza y reparación 21 años de experiencia reparando sistemas de inyección mecánicos y electrónicos diesel Atendemos empresas y particulares Bombas, inyectores, turbo, service common real Teléfonos de línea 3487-4452-50 Celular 03487-2269-87 Correo electrónico ecodiesel.com.ar Estamos en Rómulo Noya 1228 Zárate Como vimos, Fran es una persona experimentada en el mundo de las picadas Y le pedimos un consejo para aquellos que quieran iniciarse Bueno, yo les voy a dar un consejo que siempre se les digo a los chicos Chicos y no tan chicos que vienen acá Que se inician en esto Porque tengo gente por suerte que arranca en esto con más de 40, 50 años Siempre les digo que hay que ir de menos a más Que para mejorar el auto y para bajar tiempos en el auto hay tiempo O sea que no hay que empezar queriendo correr la clase 10 Para mí es lindo Como me pasó a mí Ir escalando, digamos, categorías O sea, quemando las etapas Así que el consejo es que arranquen con lo que tienen Y que vayan a correr Cuando el auto está listo para correr la clase 3, la 4, la 5, la 6, lo que sea Que vayan, corran, que disfrutan Porque básicamente, además de querer ganar Digamos, nosotros vamos y pasamos el día entero O sea, disfrutándolo entre amigos, con familia Así que es lindo ir al pico a correr Sea la clase que sea Bueno, el tema de seguridad en el pico En San Pedro Está ellos, digamos, nosotros cuando nos anotamos Pagamos un seguro médico Que bueno, con eso incluye una cobertura médica en el caso de un accidente Y bueno, también en el predio hay bomberos y hay ambulancia O sea, hay matafuegos Hay personal especializado para Para en el caso que haya algún accidente O bueno, algún incendio, algún incidente de ese tipo Hay matafuegos, hay bomberos Y bueno, hay ambulancia que por suerte hasta ahora Las veces que se necesitaron, sirvieron Bueno, mi auto Yo corro en dos categorías Que sería la clase 9 y la 10, como ya dije Uso ruedas lisas, gomas black Para ganar tracción Tengo el auto armado, pesado Para ese tipo de gomas También corro a veces con ruedas radiales Que son las famosas de Spider Y bueno, de a poquito le estamos buscando la vuelta Y agarrando de la mano Para correr un poco y divertirnos un poco con esas ruedas Bueno, el auto mío Está armado, como les dije Es 1.9 El motor es un Fiat, 8 válvulas Con cuerpos de inyección Lo uso solamente con combustible metanol Puro Tengo un AFT 450 Bueno, el auto lo armo Lo programo Hago todo yo O sea, se hace todo acá en el taller Así que bueno, lo bueno y lo malo Está todo hecho acá Bueno, los autos que preparamos acá en el taller Son de distintas preparaciones De distintas categorías Tenemos por suerte autos de la clase 6 Que corren autitos de la clase 5 En adelante Que son autos que andan en la calle Porque son autos de calle Hasta las clases más altas Hasta las libres Tenemos autos de la clase libre Armado de calle Autos turbos Que bueno, mayormente son competitivos En las clases altas de San Pedro Tenemos, bueno, a veces se gana Tenemos algunos trofeos Algunos campeonatos también Siempre Siempre pensando en ir a buscar El mejor tiempo del auto Más que en ganar un campeonato El taller lo tengo acá en Zarate En la zona norte, digamos Atiendo autos de toda la zona De Zarate, de Campana, de Lima De Cardale, de Capilla, de Escobar De todos lados Bueno, yo me dedico a Básicamente con la preparación del auto El armado en general O bueno, ya si un auto está armado Digamos, también, viste Inyecciones programables Manejo Fultech Manejo Raystech De DAC Digamos, manejo toda lo que es la inyección Autos turbo, de calle Para correr Manejo, tengo autos con nitro también Así que bueno De todo un poco eso Lo que es preparación Digamos, acá lo hacemos Bueno, mi Instagram es Franz Zambon Mi Facebook es igual Franz Zambon Así que bueno, cualquier cosa Me puedo encontrar ahí El taller Geusio Power Es fácil En Facebook y en Instagram También están Así que cualquier cosa Pueden chequear ahí Y ver alguno de los trabajos Lo pueden ver ahí Bueno, preparar autos de circuito La verdad que es algo Que sí me gustaría Yo empecé en esto Hace muchos años Por una cuestión económica Que en sí es Más barato ir a correr Picadas que La inscripción en un circuito Entonces Básicamente por eso Empezamos con esto Hoy en día La verdad que es lo que Me gusta hacer No he tenido la oportunidad De subirme a un auto De carrera Pero me encantaría Y me gustaría Y también me gustaría Meterme Digamos a preparar O armar autos de circuito Pero bueno Por ahora La verdad que es algo Que veo lejos Pero sí es algo Que me gustaría Bueno la familia es un tema Por suerte mi mujer Me banca mucho esto Ya sabe Cuando me conoció Ya me conoció Haciendo esto Hace muchos años Que estoy con ella Bueno Mi hijo me acompaña Mi hijo más grande Segu me acompaña A todos lados Ahora tengo uno chiquito Nuevo Que todavía no lo puedo llevar Pero ya Ya lo vamos a llevar Y bueno Sí es un tema Porque uno para ir a correr Lleva Mucho tiempo O sea Preparación de toda la semana Si corres el domingo O es el sábado Preparando todo Ilustrando el auto O Bueno Preparando las cosas Y bueno Todo el domingo Básicamente Porque salimos de casa A las 5 o 6 de la mañana Y vuelvo a las 12 de la noche Y el lunes de vuelta Tengo que empezar a trabajar Volver acá Así que bueno Esa semana que se corre Es toda la semana Prácticamente cada esto Así que bueno El agradecimiento Principal Y a la familia Que siempre me banca Y la verdad Que jamás tuve Un problema con eso Bueno Gracias a todos Saludos A la familia Y amigos A todo acá El equipo de Huseo Power Que somos La verdad Que somos una familia Somos muchos Que vamos a correr Y bueno Saludos para Para mi mujer Mis hijos Y toda la banda Acá de Huseo Power No te olvides De compartir el video Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Y suscribirte Al canal de YouTube Nos vemos El próximo fin de semana ¡Suscríbete al canal!